Música Este es el momento en que nuestro camarógrafo Javier García intentaba captar al sujeto que segundos antes lo había agredido. En ese instante se produjo un altercado con los guardias del hospital. Música Esto fue después del primer golpe. Mi compañero no quería que el agresor escape, entonces lo estaba registrando con la cámara, él estaba grabando. Y los guardias de seguridad impiden que se realice esta acción. No sé por qué, no querían que se capte al sujeto. Mira, incluso se ve claramente cómo pone la mano para evitar que sigamos grabando. Nuestro equipo periodístico conformado por la reportera Adriana Peralta y el camarógrafo Javier García, se habían dirigido a la Casa de Salud a realizar una cobertura de ayuda social para una persona que estaba herida. Él me hizo la mano. Él dijo, pégale un cachazo, pégale un cachazo, dijo. Y a mí era que me venían a buscar, a mí era que me venían a buscar, ellos no tenían por qué pegarle a él. ¿Dónde estábamos? ¿Estábamos afuera? Afuera, porque de allá para acá ya está afuera. Jamás imaginaron que el trabajo periodístico iba a terminar en agresión y por parte de una persona que de forma inexplicable y sin ningún motivo agredió a nuestro compañero Apuño. ¡Sácalo! 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 ¡Ya lo voy a sacar! ¡Sácalo! Este es el cobarde que salvajemente agredió a mi compañero mientras realizábamos la cobertura periodística. No sé quién era ese señor, una camiseta blanca, no sé quién era. Y me dice, ¿qué le reclamas a los guardias? Yo no le estaba reclamando, solo le estaba contestando a los guardias lo que ellos me estaban diciendo. Que me vaya más lejos. Yo le dije que estaba grabando en la parte de afuera, que ya no había ningún problema. Entonces cuando él me dice, ¿por qué le reclamas a los guardias? Le digo, yo estoy haciendo una ayuda social de una persona que se fue electrocutada. Entonces, a lo que yo digo eso, y él me dice, no, dice, ¿por qué le reclamas a los guardias? A lo que yo regreso, acá al Bifander a mirar, siento un puñete aquí en la nariz, así, un golpe. Un golpe que me bañó en sangre, así. Entonces yo me fui como para un lado, con cámara y todo, así. Entonces yo me cogí y me puse la mano aquí y vi que estaba bañado en sangre. El agresor estaba escondido allá atrás. No sé si estaba siendo protegido por alguien, me parece. Y ahí ya va saliendo. Sigue insultando, sigue gritándonos, sigue amedrentándonos. Y ya va a salir por acá el camarógrafo. Y en este preciso momento lo empuja, ese cobarde lo empuja contra las rejas. Y es en ese momento cuando él pierde la estabilidad y cae sobre su hombro, lo que le provocó que se le disloque. No se lave, no se lave. ¿A ti herido te brindaron ayuda? Claro, no. O sea, ellos me vieron así sangrando, que tenía así, tenía el hombro deslocado. De lógica, tenía que haber cogido, no sé, ayudarme. Estaba cerca de la emergencia ahí, sabes que vamos, para que te curen. No, nunca hicieron, los guardias nunca hicieron eso. De acuerdo al informe médico legista de la Fiscalía, García tiene una incapacidad de 20 días. Según el artículo 152 del COIP sobre el delito de lesiones, si produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 9 a 30 días, será sancionada con una pena privativa de libertad de dos meses a un año. Que se investigue esto, o sea, que no quede esto así, porque mira, nosotros somos comunicadores, ¿no? Entonces siempre salimos a ayudar, a hacer trabajo afuera, nos exponemos muchas cosas. Mañana en cualquier lado va a pasar otra vez, con otros compañeros, o a mí mismo. Entonces yo no quiero que vuelva a pasar esto. Informó Rosalena Vázquez. Gracias. Gracias.